Ha habido un nuevo y agradable desarrollo para la admirable serie Mezarlik de Virce Akalai. La famosa actriz Virce Akalai atrajo gran atención con las series de Netflix Kusu Kusu, Vuelo de Pájaro, y Mezarlik, Cementerio, que se emitieron consecutivamente en junio del año pasado. Desde entonces, la actriz no ha aceptado las ofertas que le llegaron. Luego de que ambas series obtuvieran un gran éxito en todo el mundo, la actriz, que le dio importancia a estos dos proyectos, tuvo que rechazar ofertas de series de televisión debido a los rodajes de la nueva temporada. La segunda y tercera temporada de la serie Kusu Kusu se filmaron consecutivamente en la primera mitad de 2023. Una vez que se completa el rodaje continúa el montaje de Kusu Kusu. Virce Akalai también recordó que se completó el proceso de filmación de la serie Kusu Kusu. Los fanáticos de la serie, a quienes les gustó la primera temporada de la famosa actriz Mezarlik, que consta de cuatro episodios, esperaban que se filmara la continuación. Sin embargo, no ha habido noticias sobre esta serie por un tiempo. Virce Akalai, quien dio información sobre el proyecto del cementerio, dijo, el Mezarlik actualmente está preparando una película, SR. Abdul Yawuz, y sus preparativos continúan. Por lo tanto, el calendario de rodaje de la serie Mezarlik se retrasó un poco. La primera temporada de la serie Mezarlik se transmitió en Netflix, pero Virce Akalai anunció por primera vez que la secuela será en televisión, no digital. Señalando a septiembre para la nueva versión de la serie de televisión, Mezarlik, que se destaca como uno de los proyectos más importantes sobre feminicidios, la actriz dijo. Digamos que es un trabajo completamente nuevo que planeamos comenzar a filmar en septiembre. Será en la televisión. No puedo decir nada en este momento, pero lo escucharán muy pronto.